El béisbol amaneció ayer de luto ante el súbito fallecimiento de Rabón Avilés, encontrado sin vida en su hogar. Este exjugador de Grandes Ligas con los Phillies del Filadelfia se destacó también aquí en la isla, tanto como jugador, como coach y dirigente en nuestro béisbol profesional, mientras que en el béisbol AA también fue dirigente y coach de seis equipos y llegó a ser hasta apoderado de los atenienses de Manatee. Y todo un caballero en el terreno de juego, como les mencionaba, yo mismo lo pude comprobar cuando lo pude entrevistar tanto como jugador y como dirigente. Descanse en paz, un gran exponente de nuestro béisbol boricua, un verdadero pionero de nuestro béisbol, nuestras condolencias a su familia. Y pues siguiendo con más noticias tristas desde un punto de vista, al igual que ha ocurrido en todas las ligas de baloncestos alrededor de todo el mundo, hay otros deportes, como en este caso el fútbol, el soccer, siguen también honrando a Kobe Bryant, fallecido en su hija, que era una destacada jugadora de baloncesto femenino.